Bueno, después de las cuestiones electorales, a cosas más importantes, más trascendentes, como es Biosalud con el doctor Gabriel Pérez Corona, siempre los martes aquí, al pie del cañón. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues compartiendo de usted estos micrófonos, señor. Pues no, al contrario, yo agradecido porque vienes y nos traes información importante de primera mano, te pones a investigar y siempre nos dejas con... Pues es que usted tiene la culpa. ...ilustrado sobre cosas que no sabíamos o que habíamos olvidado o que no sabíamos del todo bien, ¿no? Muchas gracias. Síndrome de Down. Síndrome de Down, hay algo más sensible que eso, yo creo que poco más, poco menos, pero esto es una parte que en su momento cualquier familia tiene un riesgo de tener un bebé con síndrome de Down y te vuelca la vida. Déjame hacer unas preguntas, o sea, la incidencia del padecimiento del síndrome, de esta presencia de un cromosoma diferente, ¿es pareja en todas las poblaciones del mundo? ¿Cómo se centra más en unos tipos, en un biotipo que en otro de una raza, que en otro de nuestro país? ¿Cómo está? Fíjate que, por ejemplo, cuando una mujer rebasa los 45 años, tiene aproximadamente, es decir, de 1 a 30 veces la posibilidad. Tan lejano como cuando tienen 20 años, 23, que es 1 a 1.250 posibilidades. 1 a 30, 1 a 1.250. 1 a 30, 1 a 1.250. Pero puede ocurrirle a una mamá joven. Pero puede ocurrirle a una mamá joven, pero tan distante como eso, o tan cerca como que en 30 embarazadas, después de los 45, una tendrá un niño con síndrome de Down. Aquí en la estadística que me dices, hay contabilizadas solamente por una asociación, por ejemplo, la asociación PAO, y hay 2.500 personas, 2.500 familias con un niño de síndrome de Down, o que ya se hizo adolescente y o adulto en León. Pero el dato sé que es complicado. ¿Por 100 mil habitantes en México lo sabemos o no lo sabemos? Bueno, no tan real, pero mira, una de las cuestiones es que esto está escondido. También. Sí, todavía no lo hemos aprendido a manejar la sociedad, todavía no nos sentimos cómodos cuando nace alguien que no es similar a los demás. Y esto quiere decir en características físicas, en características de nuevas posibilidades del medio ambiente, de socializar. Ahora sí, hemos avanzado en cuanto a integrar a un niño, a un joven o adolescente con síndrome de Down a la sociedad. ¿Volverlo más autosuficiente? Sí, pero hay muchos pendientes. Por ejemplo, todavía se han desarrollado estrategias, como te voy a decir una, los colegios. Se pretendieron hacer colegios únicamente para este tipo de personas, pero la realidad es que sectorizaron más a la población. Entonces, hacer un gueto. Es hacer un gueto. No es integrar, es desintegrar. Entonces, ahora, la etiqueta que queremos hacer es introducir a la escuela natural y normal de todos los días al niño con síndrome de Down. Digo que bien puede ser que tenga disminución de las posibilidades de acción o la inteligencia en aparente, pero terminan licenciándose. ¿Médicamente qué es el síndrome de Down? Cuando nosotros venimos en pares y recordamos esta doble hélice, entonces, estos pares en el cromosoma número 21 tenemos una escalera. Y en esa escalera la vamos contando del 1 al 46, del lado izquierdo y del lado derecho. Cuando en el escalón número 21 nos resbalamos y volvemos a colocar el pie, ahí se colocó un tercer par. Entonces, eso nos da la diferencia. Es la sobra de un cromosoma, no la falta de... Exactamente. Tú lo dijiste muy bien. Sobra uno, pero se acomoda. Es decir, que hay... Y esto produce toda una secuencia... Claro. Ahí en... ¿En física y mental? Física, mental, orgánica y biológica. Entonces, este tercer par, por eso se llama trisomía 21, en el par 21, entonces, los niños nacen con desproporción, por ejemplo, del cráneo. Aparentemente, por ejemplo, muchas de sus cualidades en el corazón no son las mejores para funcionar, porque son corazones grandes, tienen comunicación de sangre donde no debería de haber, entonces hay fugas, y estos niños pueden llegar a morir de cardiopatías congénitas, defectos al nacer del corazón, donde entonces ahí pueden fallecer de manera temprana. Su longevidad estimada es menor que la norma. Es menor que todos. Nosotros ahorita, bueno, usted ha alongado hasta 84 para varones, 86 para mujeres, ellos han un promedio máximo de 40 años. Por ahí, o muchos en su adolescencia tardía, o ser adultos tempranos, ahí es cuando en la realidad fallecen, tienen también muchos problemas renales, también como distorsiones de malformaciones o cálculos. Se acercan, por ejemplo, a tener esterilidad temprana, pero eso no quiere decir que no conciban hijos las niñitas, porque ese es otro tema. Muchas de estas son abusadas, violentadas, violadas y embarazadas. Entonces, ahí este tema también, que si bien es orgánico, si bien es familiar, si bien es individual, bueno, también hay que tenerle la mano ahí a la política pública para hacer estas organizaciones. Por el mismo abandono en el que se encuentran en algunos casos. Sí, claro. Ahora, una persona con síndrome de Down no necesariamente lo hereda. No necesariamente. No, porque es una jugada del destino. O sea, en ese pócar de las cartas de los cromosomas, alguien sacó en la carta 21 un diamante y se lo puso. Y no es heredable. Y no es heredable. Políticas públicas para atender esta... ¿Es una discapacidad o es un... ¿Cómo lo conoces médicamente? Porque la palabra síndrome siempre es... Híjole, sí, síndrome porque es un conjunto de datos que se reúnen para decir Down. Pero lo que yo te puedo decir es que son sensibilidades, incluso mayores, que las que nosotros tenemos. Un niño con síndrome de Down es extraordinariamente amoroso. No tiene culpa. Entonces, el niño te cree. Es una inocencia absolutamente transparente. Si tú al niño u otro adulto lo invita a su casa, lo invita a jugar, lo invita a él, él va. ¿Por qué? Porque no tiene ese cajón del cerebro de malicia. Por eso son muy manejables. Políticas públicas, ¿qué hacer? Te platico. Esto es una historia real que me platicó Jessica Cedillo, que es la directora de la asociación PAU, que está trabajando muchísimo, que le mando un saludo. Hay que invitarla. Hay que invitarla. Este sábado 25 a las 9 de la mañana se hace un encuentro de la asociación PAU y aproximadamente, bueno, pareciera que está reuniendo 500, 800 personas. Entonces, esto es muy interesante. ¿Qué hacer? Un niño, por ejemplo, aprende a nadar o aprende a correr, un atletismo se hace en las olimpiadas panamericanas y tiene que salir del país. Naturalmente, a un hijo libre de enfermedad o aparentemente sano, bueno, pues tú le das la tutoría en relaciones exteriores, le dan su pasaporte y sale del país. Aquí no. Porque en aparente el gobierno, en relaciones exteriores, no hay la manera de comprobar de que su conducta te pueda obedecer. Y su comportamiento… No son considerados adultos. No. Entonces, ahí… Son personas con juicio. Ahí no… exacto. Entonces… Pero por la ley. Por la ley. Los discriminan de esa manera. Claro, están discriminados. Entonces, ahí ellos no le otorgan ese pasaporte y tienes que pasar una serie de pruebas y permisos que hay niños que pudieron haber sido sus medallas olímpicas, no salen porque se tarda hasta dos años este trámite, por ejemplo. Entonces, ahí es donde la parte de las diputaciones, las municipalidades, tienen que trabajar y trabajar en serio porque esto es un tema de igualdad en el tema de la oportunidad jurídica y de derechos. Yo creo que con las nuevas leyes contra la discriminación y, no sé, para atender a personas con discapacidad, esto debería estar contemplado. No sé si lo esté contemplado. Tiene que estar, tiene que estar y empezar a madurarlos, por ejemplo, no es lo mismo un niño que anda en silla de ruedas a un niño como ellos. Ahora, hay grados. Sí, claro, hay grados. Hay grados de profundidad que, por ejemplo… O sea, la misma trisomía del par 21. Sí, se hace más profunda. Varía de una persona a otra. Sí, o por ejemplo, la cámara cardíaca, si tiene una conexión en medio, tiene un tabique el corazón y ahí si este está perforado, entonces ellos tienen que ser operados de nacimiento si no fallece. Te puedes dar cuenta porque la mujer ya de entrada, si tiene más de 48 o 38 años, tiene que estar de cerca por un embarazo de alto riesgo con su ginecólogo, checar cariotipo, es decir, cómo andan esos genes acomodándose con el líquido de la mamá cuando él todavía está en el vientre. ¿Y de alguna manera si se detecta riesgo? No en ese sentido. O sea, él ya viene codificado. ¿Con tanto avance genético? Sí, viene ya codificado. Él ya viene establecido. Desde la célula embrionaria. Sí, su morfología ya está concebida, hasta el hecho de nacer. Bueno, y ahí atender todas las malformaciones, así como desde la mirada, la audición, tienen pérdida de la audición temprana y bueno, pues son posibilidades que la familia se tiene que educar también. Ahora, ¿se puede hacer una vida normal? No hay vidas normales, pero se puede hacer una vida equilibrada. Totalmente natural, te armonizas, que es una palabra que yo creo que cae muy bien en este sentido, porque seguramente tendrá hermanos antes o después que no tendrán el marcaje del síndrome de Down y la familia. Humaniza completamente al territorio de casa. La vivienda la hace absolutamente ahora digna. Amigable. Sí, sí, claro. Es un señorío porque tienes más cercanía a la espiritualidad al convivir con un ser tan inocente y tan puro. Quien requiera más información de esto por la asociación que mencionaste, ¿se puede dirigir a ellos? Sí, claro, claro que sí. Quedo en el pendiente de darles los datos de la asociación. O de invitar a esta señora. Invitamos, que es maravilloso, porque esto… Es de asociación PAO. Asociación PAO por síndrome… ¿Cómo? P-A-O. P-A-O por síndrome de Down. Entonces, interesante y una responsabilidad y un derecho que se tiene en ellos para que consigan su libertad. Muy bien. Muchísimas gracias. Señor licenciado, muchas gracias. Muchas cosas nuevas y yo aclaro mis dudas además, que tengo muchas y seguiré teniendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Vamos a platicar después de esta pausa con el procurador de los derechos humanos. Gracias.